La Cámara de Diputados El Canal del Congreso es una ventana que transparenta lo que significa el trabajo legislativo. Yo por eso les digo a todos, a todos los que laboran en el Canal del Congreso, desde camarógrafos, por supuesto a reporteros, a personal administrativo y a Blanca, nuestra directora, muchas felicidades por estos 20 años. 20 años de transmitir, 20 años de mejorar, 20 años de ir evolucionando con aplicaciones distintas. También saludo al presidente de la Cámara de Diputados, querido Edgar, qué bueno que hoy estemos nuevamente coincidiendo aquí, porque es la única forma de darle la relevancia que tiene el Canal del Congreso, estando presentes. Debo transmitirles que cuando fui senador, en el año 2006, en aquellas épocas me tocó presidir la Comisión Bicameral del Canal del Congreso. Y fue en aquel momento en el que se logra la concesión o el permiso para la señal abierta. Era entonces también cuando se empezaba a ver la adquisición del terreno donde se tenía la antena de transmisión. ¿Qué momentos tan distintos que los que se viven ahora o los que te tocó vivir a ti, Virgilio, cuando fuiste director en el Canal del Congreso? Hoy ya el canal evolucionó, ya tiene autonomía presupuestal, ya tiene su propio patrimonio, ya el canal hoy ha generado otro tipo de aplicaciones a través del celular o smartphones, en donde la gente tiene una ventana más de acceso a lo que ocurre en la Cámara de Diputados. No está por demás decirlo, la mala imagen que se tiene de los legisladores podría cambiar en mucho si más mexicanos se dieran cuenta lo que ocurre aquí en la Cámara. No sólo es lo que pasa en el Pleno, no sólo son los debates, no sólo son las comisiones, no solamente son los diferentes actos o eventos, es la construcción de acuerdos. Es el que la gente se dé cuenta que aquí convivimos los diferentes, los que venimos de diferentes estados, de 32 entidades federativas, pero con distintas ideologías, con distintas propuestas, con distintas formaciones y que estamos obligados a la construcción de acuerdos sin claudicar a nuestros principios y a nuestras convicciones. Por ello el Canal del Congreso adquiere gran relevancia. Y enhorabuena, Vero, por la Comisión Bicameral, que hoy estás como secretaria y que en representación del presidente de la misma haces uso de la palabra para decirle a todo México que el Canal del Congreso es un instrumento de comunicación y de transparencia para todos, no sólo para los mexicanos. También nos pueden ver por la red social, también nos pueden encontrar en cualquier parte del mundo. El reto, directora, es cada vez hacerlo más atractivo, el reto es hacerlo cada vez más interesante, que se permita entonces que la gente se dé cuenta con claridad lo que pasa aquí, pero que también sea del mayor interés posible. Agradezco a Francisco Martínez Nery, que también el día de hoy nos esté acompañando, y por supuesto también a las vicepresidentas de la mesa directiva. Nuevamente, felicidades a todo el personal, felicidades directora y felicidades a todos los mexicanos por este instrumento de comunicación. Agradezco a Francisco Martínez Nery, que también la gente se dé cuenta con claridad lo que pasa aquí. Gracias. 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 Gracias.